Un mes sin nosotros. Ahora que los líderes del mundo han desaparecido, nuevas fuerzas acechan para tomar el poder. A las afueras de París, los espectaculares jardines del Palacio de Versalles están desatendidos. Es una de las residencias más opulentas construidas por un líder en la historia. El palacio tiene 50.000 metros cuadrados. Es diez veces más grande que la Casa Blanca. Su construcción a finales del siglo XVII casi arruina a la nación. Fue aquí donde la multitud enfurecida de la Revolución Francesa capturó a María Antonieta y a su marido, Luis XVI, llevándolos a París, a la guillotina, derrocando así a la monarquía francesa. En 1919, Versalles era uno de los pocos lugares que podían acomodar a los centenares de dignatarios que acudían a Francia a negociar el tratado que terminaba con la Primera Guerra Mundial. El Acuerdo de Paz, que sería conocido como el Tratado de Versalles, fue firmado aquí, en la famosa Galería de los Espejos. Con sus 70 metros, la galería es más larga que un 747 y una de sus paredes está cubierta con 367 espejos. La mayoría instalados originalmente en 1684. Cada espejo contiene un ingrediente letal, mercurio. Cada metro cuadrado de espejo necesitó más de 50 kilos del tóxico metal líquido. La inhalación de vapores de mercurio puede causar inflamación de los pulmones y fallos respiratorios. Y de hecho, mató a algunos de los artífices de la sala. Ahora, ¿podría este veneno centenario determinar el destino de la histórica galería en una vida sin nosotros? Un año sin nosotros. Monticello, el hogar de Thomas Jefferson, continúa conteniendo el asalto de la naturaleza. Incluso las claraboyas aguantan gracias al innovador diseño de Jefferson. Esta es una de las claraboyas principales sobre el dormitorio de Jefferson. Verán que los cristales se superponen como las tejas. El de arriba monta sobre el que está debajo impidiendo la entrada del agua. Ha sido muy efectivo. No se ha producido ninguna filtración en estas claraboyas, ni siquiera con fuertes lluvias. Las claraboyas han mantenido a raya a la humedad durante años. Pero el hogar de Jefferson podría no ser tan resistente como parece. A diferencia de los opulentos reyes de Francia, Jefferson tuvo que administrar con cuidado su presupuesto. Jefferson siempre estaba escaso de fondos. El problema es que tenía que vivir de lo que daba su granja. Los problemas económicos de Jefferson le obligaron a idear técnicas de construcción creativas que podrían condenar a su preciado hogar. Bo, el perro del presidente, lleva ocho años sobreviviendo por sí mismo. Gracias a las técnicas de sus antepasados, este perro de aguas portugués ha buscado su alimento en el mar. Rebuscando primero en las orillas del río Potomac, pronto encontró el camino hacia la cercana bahía de Chesapeake. Los perros de aguas trabajaban en barcos de pesca. El marisco siempre formó parte de su dieta. Podía olfatear moluscos, marisco o pescado muerto que terminaba en la orilla. Es probable que si llegara al sur, a Chesapeake, encontrara una abundante fuente de comida y pudiera sobrevivir. Regresando a la fuente de alimento de sus antepasados, Bo ha encontrado un modo de subsistir y prosperar en una vida sin nosotros. 20 años sin nosotros. La Casa Blanca ha recuperado su color grisáceo original. Los pájaros son los nuevos residentes no electos. La casa resiste bien. Su futuro podría haber sido menos prometedor sin la renovación a la que se sometió a mediados del siglo XX. La madera se había podrido. Con el tiempo, los obreros habrían perforado las vigas para pasar los cables de electricidad y decidieron que debía ser reconstruida casi por entero. Cuando Truman era presidente, tuvo que mudarse de la Casa Blanca porque empezaba a ser peligroso. Abandonar la Casa Blanca originó una situación aún más peligrosa para el presidente. Durante la reforma, que duró cuatro años, Truman vivió al otro lado de la calle, en la Casa Blair, destinada normalmente a residencia para los jefes de Estado extranjeros de visita. El 1 de noviembre de 1950, dos nacionalistas puertorriqueños intentaron asesinarle allí. Hubo un tiroteo en los escalones que terminó con un policía y uno de los atacantes muertos. Truman salió ileso. Culminada en 1952, la reforma dio a la Casa Blanca una nueva cimentación de siete metros de profundidad para sustentar refuerzos interiores de acero. Los muros exteriores de la mansión tienen un futuro más incierto. La arenisca local no resultó tan resistente como creyeron en un principio los constructores. En 1814, la Casa Blanca sufrió un incendio provocado por las tropas británicas. Los muros se mantuvieron en pie, pero los obreros que repararon la casa descubrieron que la humedad llevaba filtrándose años, provocando amplios daños. Tras aquello, los edificios monumentales de la capital se levantaron con mármol y granito. Expuesta a la humedad, durante un largo periodo de tiempo, la superficie de las paredes de arenisca de la Casa Blanca puede convertirse en barro. Y eso es lo que está ocurriendo ahora, ya que los terrenos de la casa están volviendo a ser el pantanal que fueron antes de la llegada de los primeros colonos. Veinte años sin nosotros. Los lugares donde los líderes de la humanidad ejercieron su poder ocultan ahora el mayor secreto. Incluyendo un lugar abandonado en Norteamérica con una sorprendente relación con el arma más mortífera creada por el ser humano. Veinte años sin nosotros. Los edificios herrumbrosos y los muelles astillados de esta antigua base naval guardan un belicoso pasado. Desde aquí, Hunters Point, en la bahía de San Francisco, zarpó hacia la historia el arma más terrible lanzada por uno de los líderes de la humanidad. Con 18.000 trabajadores durante la Segunda Guerra Mundial, este lugar fue el punto de partida de cientos de acorazados con destino al Pacífico. Ninguna misión fue más importante que la que comenzó aquí en el verano de 1945 cuando llegaron a la base partes de la bomba atómica apodada Little Boy. 16 de julio de 1945, el crucero Indianapolis estaba atracado en el muelle. Se cargaron los componentes de Little Boy. Diez días después, entregó la bomba y poco después se lanzó sobre Hiroshima. Fue la primera bomba atómica. Mató a unas 140.000 personas y junto con la segunda, lanzada sobre Nagasaki, puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Muchos de los edificios construidos en la base durante el conflicto siguen en pie. El pabellón donde comieron miles de marineros y trabajadores es ahora un amasijo de pintura de plomo descascarillada, instalaciones deterioradas y electrodomésticos oxidados. Esta es una de las estructuras más antiguas construidas en esta base. Está hecha de madera y ha sufrido un gran deterioro. En este punto, está aguantando bien, pero según avanzamos por aquí, vemos que este pilar está muy deteriorado. El agua y la humedad han podrido los extremos de esta viga y se está cayendo por los lados de la columna. Queda un trozo de cable que es el que lo mantiene todo unido. Después de la guerra, Hunters Point asumió una nueva y aciaga misión. Comenzó en 1946, después de que el ejército norteamericano hiciera pruebas secretas sobre los efectos de las explosiones nucleares en acorazados en el Pacífico. Los barcos que sobrevivieron a lo que se llamó Operación Crossroads fueron remolcados a Hunters Point para su descontaminación. Los trabajadores limpiaron los cascos exponiéndose sin saberlo a peligrosos niveles de radiación y haciendo que cayeran a la bahía escamas de pintura radioactiva. Fue el comienzo de la saga tóxica de Hunters Point. Los conocimientos adquiridos descontaminando barcos en la Operación Crossroads hicieron que se estableciera aquí el Laboratorio de Defensa Radiológica Naval. Los científicos convirtieron la base en el laboratorio más avanzado del mundo para el estudio de los efectos de la radiación nuclear en cualquier cosa, incluidos seres vivos. Algunos creen que se hicieron pruebas en humanos, pero lo cierto es que animales de granja fueron expuestos sistemáticamente a la radiación para simular los efectos de una explosión nuclear. La investigación causó una contaminación generalizada. Pero los seres humanos continuaron viviendo y trabajando en este lugar donde ahora yacen olvidados los vestuarios y las letrinas son víctimas del moho y la descomposición. La maleza ha tomado las residencias de oficiales y las ventanas rotas ofrecen refugio a cientos de aves. Los enormes astilleros donde se construían submarinos y acorazados están ahora vacíos y silenciosos. Esto fue el taller de blindaje. Hombres y mujeres soldaban aquí durante la guerra. Ahora el hormigón ha saltado. Ha empezado a gritarse. La pintura se cae, las ventanas se han roto y los techos se hunden. Las herramientas de los astilleros desaparecieron hace tiempo vendidas como chatarra. Pero los muebles y las máquinas de oficina de otra era son víctimas de la descomposición. El laboratorio de radiación fue cerrado en 1969. Pero los ensayos hechos aquí siguen siendo culpables de una tasa anormal de ciertos tipos de cáncer en la zona de la bahía de San Francisco. En 1989 la base fue declarada lugar tóxico y sometida a labores de limpieza y descontaminación. Esos trabajos continuaban en 1991 cuando el gobierno de Estados Unidos cerró Hunters Point junto con decenas de otras bases militares como parte de unas medidas generalizadas de ahorro. construida en tiempos de guerra Hunters Point se desintegra en tiempos de paz. A continuación en la vida sin nosotros la naturaleza recupera Washington D.C. y el antiguo hogar del líder del mundo libre se convierte en un mundo acuático. 30 años sin nosotros un personaje importante del siglo